Aquí la dificultad era cómo introducir una práctica A un país que no la tenía porque no había nada de antecedentes Entonces hubo que llevar una prensa desde aquí Cosa nada sencilla Y llevar en un inicio, pues llevamos todo el material Todo para instalar los fieltros, las tintas, las placas, los papeles Digamos como que fue pensar en que íbamos a una tierra virgen en este sentido Aunque esté muy cerca de Tailandia Que es un país que tiene más, digamos, comercio y más información Entonces sin embargo Camboya por su propia historia también Que esa es otra parte yo creo que muy importante Pues era un país que sufrió mucho una desarticulación de su cultura Y entonces pues no había una infraestructura correcta Y por eso también valía la pena hacerlo ahí Digamos, porque es un poco restaurar esa memoria Y esa posibilidad, digamos, de florecimiento cultural Que durante casi una década, pues, se vino abajo Con una cruentísima guerra civil Gracias por ver las descripciones Gracias por ver con nosotros Gracias por ver